Yo recuerdo que hace un año, en esta época, hablamos de una situación que fue muy traumática por cómo irrumpió, ¿no? La situación de que tal vez el ENAR perdía su autarquía y a partir de ahora el Estado iba a ser el que iba a darle el ingreso directo al ENAR, no como se venía haciendo desde que se aplicó la ley en el año 2009. Y esta semana, vos como parte de la Comisión de Atletas, con otros, justamente, deportistas y ex-deportistas, estuviste reunido con el presidente del Comité Olímpico Argentino, con Gerardo Huérdein, hablando sobre lo que se viene, ¿no? Algo tan importante como lo es el 2019. No, así es. A ver, en principio hay todavía mucho por resolver, tanto desde ENAR como desde Secretaría de Deporte. Están trabajando, lo sé y me consta, a full, para que el 2019, digamos, esté cubierto, ¿no? No solo en cuanto a la cuestión económica, sino estratégicamente, ya sea con apoyos en la Secretaría, de la mejor manera posible. Si bien en mi caso, no sé, porque seguro me adelanto, ¿no? Va a ser pregunta, monto exacto que va a recibir el ENAR, sé que, de repente, claro, ¿no? Si uno mira un interanual con 40 y pico por ciento de inflación, tal vez uno esperaba eso, ¿no? Tener de esos 900 millones, bueno, un 40 y algo, 45, 44, lo que fuere por ciento más. Sí. Y sé que no lo está, pero sí hay más que esos 900 millones, tal vez no se llegó a lograr el mismo porcentual, digamos, para equiparar la inflación que hubo, pero el dinero entiendo que alcanza, nosotros hasta donde hemos hablado, en el peor de los casos, lo que va a implicar va a ser, bueno, ajustar un poco las clavijas, gastarlo de repente en una manera más direccionada y estratégica, y al menos en lo que a nosotros respecta, nos toma con tranquilidad, porque sabemos cómo están trabajando, hoy la verdad que si bien la gestión del colo fue buena, hoy nosotros la verdad que estamos muy tranquilos con respecto al nuevo secretario, ya que Diógenes es como quien dice hablando mal y pronto del palo, sabe por qué ha estado justamente ocupándose de ello, ya previo a Buenos Aires 2018, conoce a todas y cada una de las federaciones y de sus necesidades, entonces la verdad que nosotros creo que nos encuentra parado en una situación espléndida, tal vez sí, con menos dinero del que hemos tenido en otras oportunidades, sin lugar a duda, pero eso no significa que el que haya sea poco o no alcance, sino simplemente que tal vez, bueno, hay que estar más austero e invertirlo donde hay que hacerlo y no de repente malgastarlo, obviamente, por eso estamos, ya te digo, tranquilos y lo único que exigimos, al menos como atletas, es eso, que se enfoque bien y que se tenga buen tino, porque de repente, bueno, no hay como quien dice para malgastar, sino para el justo y necesario para hacer bien las cosas. Bien, bien, está bueno lo que referís, que va a ser más de estos 900 millones de pesos que se utilizaron durante este año, no va a alcanzar el porcentual del incremento de inflación que hubo en este año en la Argentina, pero sí va a ser más de esos 900. A raíz de esto, Fede, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el contacto del resto de los atletas que no son parte de la comisión, que se comunican con ustedes, que le preguntan a ustedes, estaban nerviosos por esta situación, pensando fuertemente en lo que va a ser un año clave para el ciclo olímpico, el que viene, ¿tuvieron mucho contacto del resto de los atletas de las diferentes disciplinas del deporte argentino? No, claro que sí, hay muchos chicos, como saben, que nosotros estamos de repente con un poco más de diálogo, o más, digamos, dentro de la cocina, como quien dice, se comunican, nosotros desde ya que estamos totalmente abiertos a contarles, al menos, qué es lo que nosotros sabemos, pero sí, de todas maneras, desde la comisión, lo que estamos planeando, como insisto, todavía en verdad está todo, no digo que en veremos, pero se está trabajando sobre el tema, decidimos, bueno, que convenía esperar a que se resuelva, tanto desde el directorio del ENAR como de la Secretaría, cómo se iba a actuar en la planificación del 2019, para una vez que esté y nos la comuniquen, a lo largo de diciembre, hacer de repente una reunión de comisión, pero en este caso ya más ampliada, sumando referentes de todas las disciplinas, o de todas las federaciones, no atletas, y entonces ahí sí contar exactamente qué es lo que se va a hacer, seguramente con dirigentes, tanto de ENAR como de Secretaría, que nos puedan visitar y contar no solo a nosotros, sino a todos los referentes del resto de los deportes, porque la comisión, hoy somos 12 atletas, más otros atletas también de la comisión de jóvenes atletas, pero por supuesto que de repente siempre queda algún representante de alguna federación que no está, entonces bueno, por eso queremos hacer una reunión ampliada donde estén todos, y bueno, los dirigentes nos puedan contar exactamente cómo es que se va a actuar, para más que nada llevar tranquilidad y que sepan que todo va a estar ok. Y en realidad siempre que han habido cambios, como el que ocurrió el año pasado, lógico que es fácil asustarse ante lo nuevo, porque a veces eso es lo que ocurre, es algo nuevo, no significa que sea malo, pero bueno, es propio de uno, asustarse, tener miedo, pensar que algo va a estar mal, entonces simplemente eso, que se les pueda contar cómo va a ser, cómo se va a actuar, y bueno, encarar el 2019 a todo ritmo, que así como nosotros sabemos que es uno de los años más importantes, porque es el clasificatorio a Río, perdón, en este caso a Tokio, lo mismo ocurre con los dirigentes, y sepan que están trabajando a fondo para que, digamos, la falta de insumos, o la falta de viajes, o lo que fuere, no sean excusas. Porque lo que había sucedido estos últimos meses, no tal vez con el ENAR, que la partida de dinero ingresa por otro sector, sino con la Secretaría de Deportes, que algunos atletas se quejaron a través de sus redes sociales, y nosotros hablando con ellos nos lo confirmaban, era tal vez una demora que se había producido, sobre todo con el pago de las becas a través de la Secretaría, que se habían demorado, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto, ahí hasta donde tengo conocimiento, lo lamentable es que no es que se trata de una cuestión de falta de dinero, sino tal vez de la burocracia interna que implica los manejos de una secretaría, que hacen que a la hora de pagar mes a mes, te sea un imposible cumplir. No de repente, insisto, ¿no?, por mal manejo, por falta del dinero, sino específicamente porque hay que cumplir con una determinada cantidad de pasos burocráticos que hacen que, para cuando lograste, bueno, ya seguro se pasaron un par de meses. Por eso tengo conocimiento que se está trabajando incluso en la posibilidad de, tal vez, reconvertir la Secretaría en algo así como quien dice una agencia de deportes, si no me equivoco, lo mismo ocurre en Córdoba. Claro, la agencia Córdoba, sí. Exactamente, hasta donde tenemos entendido eso, desde el ámbito burocrático, su manejo es más simple, más simplificado, va a permitir seguramente aplicar el dinero en forma mucho más rápida a los atletas, por ejemplo, en el caso de las becas. Sí. Incluso tengo entendido que hasta también posibilita que empresas privadas puedan aportar a la agencia. Ajá. Cuestión que hoy está imposibilitado porque, como es específicamente pública, no puede manejar fondos privados. En cambio, en el caso de la agencia, sí creo que va a ser muy bueno porque está repleto de empresas que de repente están interesadas en dar una mano. Sí. En colaborar, ya sea para un deporte específico o para toda la comunidad. Claro. Y hoy se veían impedidas. Claro. Bueno, estamos charlando con Fede Gil sobre el presente del deporte argentino y esta situación del ingreso que van a tener para la planificación del año próximo. Ya que lo mencionaste y que lo conoces, me gustaría que me des un perfil de Diógenes de Urquiza, ¿no? Sabemos que tiene un trato muy cercano con los atletas y particularmente a nosotros nos han contado que es una persona muy operativa en cuanto a su trabajo. Miren, yo a Diógenes lo he conocido ya desde Río 2016, nos conocemos por primera vez y ahora y sobre todo a lo largo del 2018 tuvo un trato muy cercano tanto con todo lo que ha sido Buenos Aires 2018 sino con todo lo que significó nuestra planificación del año. Lo que le puedo decir es, por un lado, y como en primer término, porque yo creo que eso es lo primero a destacar de alguien es una excelente persona, lo cual a mí me significa muchísimo, ¿no? Porque vos ya cuando partís de buena madera sabés que si algo ocurre no va a ser mala leche sino de repente otra cuestión muy lejana a eso. Y como segundo, Diógenes realmente es un gran gerente, yo lo he podido ver y lo hemos comprobado en un millón de ocasiones es 100% operativo y tiene la ventaja de que es alguien que viene del deporte, del deporte amateur que eso es a veces lo que se diferencia a otros deportes o a otros ámbitos, ¿no? Claro. Entonces conoce lo que son las falencias del deporte amateur y ha estado específicamente durante todo el periodo de Buenos Aires 2018 encargado de las cuestiones más difíciles muchas veces como era el arribo de los materiales y demás entonces bueno, yo creo sin duda que está preparado, que tiene un gran diálogo con todos los atletas porque no sobran los ejemplos para darte de chicos que te dicen mirá, no, si yo me pasó tal cosa, lo hablé con Diógenes, me di una mano, lo resolvimos lo hemos podido ver, no sé, el año pasado o este año cuando en un viaje se le rompieron las garrochas a Gercher a Viglo fue el que fue y se pasó todo un día en aduana haciendo los trámites para retirar las nueve y la trajo el joven en su auto, ¿no? como pudo o en mi caso lo mismo, hemos venido de repente este año en un viaje en Estados Unidos que muchos lo saben, por las condiciones climáticas se había complicado mi papá a tu viejo, sí, lo hablamos, me acuerdo fue el primero en estar ahí para decir, muchachos, esperen que esto lo resolvemos cómo hacemos, hablamos con la compañía de seguro de viaje, con lo que fuera y hasta que no lo resolvió no paró bien entonces bueno, eso es lo que yo les puedo decir y que realmente estamos, hoy creemos que en muy buenas manos tanto desde NAR como desde Secretaría con gente que trabaja en un mismo sentido y eso es valiosísimo bien, bien Fede, la verdad que siempre es un placer charlar contigo no queríamos dejar de cerrar este año, aunque nos quedan todavía tres programas nos vamos a estar cerrando el 16 de diciembre, esta decimos cuarta temporada de la licuadora hablar en primer lugar sobre esta situación vos sos un deportista que más allá de luchar por lo propio, para tu familia también lo hace ya pensando en el presente y en el futuro del deporte argentino y además para que tuviésemos el placer de ser los primeros en mostrar esa cancha hermosa que has armado en el campo de la familia y que seguramente va a traer muchas alegrías a vos y al resto de los chicos que se están entrenando, así que gracias como siempre es un gusto siempre charlar contigo en la licuadora y seguiremos en contacto como siempre justamente Bueno, la verdad que chicos, mil gracias, la verdad que lo que me olvidé de decirle con respecto a la cancha y que no lo quiero dejar pasar es que la verdad que a la Municipalidad de Recife le debo mucho porque se han solidarizado y se han puesto a disposición en todo al punto tal que yo también tomé el compromiso de allí dar clases gratuitas a chicos jóvenes sin ningún límite con tal de poder ampliar el espectro de atletas y a futuro tener todos los mayores posibles no creo que esa es la gran deuda que siempre tenemos los deportistas olímpicos que es siempre hacia la ciudadanía porque sin el apoyo del pueblo no llegaríamos donde estamos así que bueno, estamos ahí bastante, como quien dice, encaprichados en tener cuanto antes un equipo de atletas jóvenes en lo posible del interior del país, ahí de la zona que en un futuro puedan estar representando al país bien, bien, Fede, todo lo mejor, saludo a Moni, saludo al genio de Horacio y por supuesto también a Meli y seguiremos en contacto pero ha sido un placer tenerte de nuevo en la licuadora gracias chicos, que tengan buenas tardes, saludos para todos un abrazo grande estábamos charlando con Federico Gil, hablando de todo, justo se ve esta situación que nos parecía tan importante mostrarles a alguien que sigue creyendo en su deporte en el deporte argentino y promover algo para él y también para el resto de la selección de los chicos que practican skid floor y también metiéndonos en esta situación del deporte argentino nosotros con uno de los que habíamos hablado a fin de año pasado había sido con Fede Gil lo habíamos hecho con Walter Pérez, lo habíamos hecho también con Cecilia Carranza con los protagonistas, con campeones olímpicos, con representantes olímpicos para tratar de quitarnos el miedo que surge ante esta situación económica tan complicada y dura que vive la Argentina de pensar en qué le puede pasar al deporte argentino sabemos que hay decenas, centenares de otras situaciones importantes que están carentes en este momento pero para nosotros el deporte es algo valioso para la sociedad y también para el crecimiento justamente de una población y pensamos que el dinero aplicado al deporte es algo valioso para todos los atletas que hacen tanto por nuestro país Sí, en un año donde surgieron tantos atletas encima de Buenos Aires 2018 es como que hay que tener en cuenta a todos de ahora en más Sí, claramente y se suma una gran cantidad de becas o de gastos si no hay beca hay gastos en los viajes y en la vivienda de cada uno de esos chicos que es necesario para que se pueda continuar con el buen legado del deporte y si bien no está exento de la situación en el país en general como decías vos es más que importante porque el deporte básicamente más allá de lo que es la alta competencia recluta a muchos chicos que la podrían estar pasando muy mal y sin embargo es una fuente más que importante para los jóvenes para los adolescentes quedan demostrados en Buenos Aires 2018 Creo que es el bastión principal de ahora en más este juego olímpico y los chicos que salieron de ahí para continuar con un buen legado